Bienvenido, querido Papa Francisco, Padre, amigo de los pobres y de la justicia. Gracias por estar aquí, junto a las personas más olvidadas de nuestro país. Le dirijo estas palabras en nombre de toda la pastoral carcelaria de nuestra iglesia. Esta pastoral es un hermoso servicio eclesial que involucra a miles de internos e internas encarcelados en las prisiones de Chile. Un servicio realizado por cientos de agentes pastorales que comparten su vida con las personas privadas de libertad, con muchos gendarmes que con cariño viven su fe junto a nosotros y nos apoyan en el día a día con su nobleza y generosidad. Un servicio coordinado por los capellanes enviados por sus obispos a acompañar los recintos carcelarios. Querido Papa Francisco, en este gimnasio somos un poco más de 400 mujeres, pero hoy estas mujeres representan aquí, junto a usted, los casi 50.000 hombres y mujeres pobres y vulnerables privados de libertad. Digo pobre, Santo Padre, porque lamentablemente en Chile se encarcela la pobreza. Y vamos con la segunda, compadre. ¡Adentro! ¡Adentro! Bienvenido al Perú, bienvenido a la Amazonía, bienvenido al Madre de Dios y bienvenido a nuestro vicariato apostólico de Puerto Maldonado. Santo Padre, usted, Santo Padre, usted se ha fijado en nosotros, ha querido visitarlos, gracias. Su esforzado gesto nos hace gritar con la Madre de Dios que el Señor ha estado grande con nosotros y se ha fijado en nuestra humillación. Gracias, Papa Francisco, por haber convocado el signo de los obisimos para la Amazonía. Sentimos que su mirada, Santo Padre, es diferente, porque es limpia, amorosa, maravillada con esta creación y comprometida con su cuidado. Percibimos que su mirada ha descubierto la riqueza mayor de la Amazonía, que no son los minerales, ni la madera, ni el petróleo, son sus pueblos. Aquí viene. Aquí tiene, Santo Padre, una buena representación de los pueblos originarios de la selva, con sus danzas, sus colores, que reflejan la riqueza milenaria de sus culturas vivas, rostros que dan fe de sus luchas y esperanzas, sabidurías que dialogan con la naturaleza en armonía con ella. Hace más de cien años, Santo Padre, la Iglesia nos envió como misioneros y misioneras para ayudar a poner fin a la barbarie desatada por el caucho en estas selvas. Entre aciertos y equivocaciones, en estos 118 años hemos construido una historia con estos pueblos. Hemos querido que recuperen su voz propia, que puedan hacer respetar sus derechos, que sean reconocidos como actores protagonistas de su propia historia. ¡Gracias! 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 Te saluda el pueblo aranguco. ¡Gracias! Juan Mambui, Francisco, los nativos de la Amazonía del Perú somos los supervivientes de muchas crueldades e injusticias. Nuestros hermanos indígenas de varias regiones de la Amazonía sufren por las explotaciones de nuestros recursos naturales. En la actualidad muchos foráneos invaden nuestros territorios, los cortadores de árboles, los buscadores de oros, las compañías petroleras, los que abren trochas para abrir caminos de cemento. Ellos entran a nuestros territorios sin consultarnos y nosotros sufriremos mucho y moriremos cuando los foráneos perforen la tierra para sacar el agua negra metalizada. Sufriremos cuando envenenen y malogren nuestros ríos convertidos en aguas negras de la muerte. Su llegada hace recordar al pueblo Arámbud, a la Pantone, el misionero dominico José Álvarez Fernández, que vino por nosotros cuando nos estaban desapareciendo. Por eso hoy estamos vivos y seguimos resistiendo. El espíritu de nuestros antepasados nos acompaña. Le pedimos que nos defiendan los foráneos. Los foráneos nos ven débiles e insisten en quitarnos nuestro territorio de distintas formas. Si logran quitarnos nuestras tierras, podemos desaparecer. Queremos que nuestros hijos tengan acceso y estudien. Pero no queremos que la escuela borre nuestras tradiciones, nuestras lenguas. No queremos olvidarnos de nuestra sabiduría ancestral. Queremos que nuestros hijos e hijas se eduquen para que no sufran ni sean discriminados como nosotros. Gracias. 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 Buenos días. Gracias por ver el video.